Algunos de los integrantes de la comisión de clubes de primera división que integran Boca, River, Independiente, Racing, San Lorenzo, Huracán y Lanús, más un representante del Ascenso, se reunieron en el Hotel Alvear con los representantes de la empresa de televisión ESPN, que apareció en escena para competir con la sociedad también norteamericana Turner Fox por los derechos de televisión del fútbol argentino.